Los Quintanarroenses estamos haciendo una nueva apuesta con Dragomar Cancún. Somos un pueblo emprendedor y sé muy bien que este proyecto será exitoso, así como hemos llevado al éxito nuestra industria turística. Ustedes cuentan con el compromiso de mi gobierno para apoyar proyectos de esta dimensión que servirán para mejorar todavía más nuestra posición, tanto nacional como internacional. Dragomar representa el mayor proyecto de espacio de exhibición comercial que puede tener China en América Latina con un socio comercial hoy en día como es México. Este proyecto estaría generando alrededor de 6 mil empleos para quintanarroenses. Ustedes y nosotros hoy estamos dando un gran paso para consolidar esta alianza entre China y Quintanarro, con muchos resultados y beneficios para todos.